En los últimos meses ha habido, pues, muchos comentarios y este live lo voy a hacer muy cortito, la verdad. Durante los últimos meses he estado recibiendo muchos mensajes de Lupita, aclara la situación, Lupita, ¿qué está pasando? Lupita, esto, Lupita, lo otro. Entonces, bueno, pues, les quiero decir que si no hablé antes era porque en primer lugar Miss Universo no me había confirmado nada. Y hasta ahora todavía no lo hace. Aunque, pues, obviamente todas las cosas apuntan a que es verdad todo lo que se está diciendo. Pero por parte de la organización todavía el lunes que yo llegué aquí a El Salvador me topé con la directora de licencias y le dije, oye, pues, explíquenme qué está pasando porque nadie me ha contestado nada. Nadie me ha dicho oficialmente qué está pasando para México. Y lo que ella me dijo fue que mi hijo Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra. Las licencias todavía no se entregan y no hay nada firmado. O sea, no sabemos qué está pasando, pero nosotros como organización no tenemos nada confirmado para el año que entra. Para nosotros tú sigues siendo la directora hasta este momento. Entonces, pero bueno, pues todo, la verdad, las cosas como se han estado presentando y todo lo que ha estado pasando, las situaciones que me tocó enfrentar aquí, pues apuntan a que sí, que hay otro director de Miss Universo en México. Y pues bueno, si no quise decir nada, como les decía, pues es porque Miss Universo oficialmente a mí no me ha confirmado nada. Pero además no quería yo hacer o decir algo que afectara la participación de Melissa aquí en Miss Universo. Por mucho que digan que yo siempre ando viendo cómo me robo el show y que siempre ando yo de protagónica y la fregada, o sea, créanme que no. Lo que menos quería yo era afectar el desempeño, la participación de Melissa aquí en El Salvador. Por eso me callé, por eso me la he pasado tragando zapos todos estos meses con tantas cosas que se ha estado diciendo en las redes. Y estaba aguantando Vara solamente por Melissa, porque yo quería que toda la atención se centrara en lo que ella venía a hacer aquí en El Salvador y no en lo que dijo Lupita o en lo que está pasando con Lupita o lo que está pasando con la licencia. Eso era lo de menos. Lo importante era la tranquilidad de ella y que ella luciera y que de lo único que se hablara con respecto a México era de que nuestra representante estaba preciosa, que lo estaba haciendo divino. Y eso era lo único importante para mí. Entonces no me interesaba generar polémica, no me interesaba generar o estar dando declaraciones que distrajeran la atención de lo que en este momento era importante, que era Melissa participando en Miss Universo. Entonces, bueno, la competencia ya terminó. Desafortunadamente, Melissa no fue tomada en cuenta para ese top 20, que a mí me parece que tenía todo para estar ahí, que lo hizo impecable desde el día uno. Muchos la han estado criticando, muchos han estado tirando todo el hate del mundo. Gracias.